hola como están gracias por estar en mi canal hoy quiero compartirles una idea para doblar servilletas de tela miren está doblada en forma de moño vamos a hacer el doblez yo tengo una servilleta que es cuadrada las costuras van para el medio lo que yo voy a hacer es primero la pongo así en forma triangular la doblo en forma triangular y luego aquí voy a ir doblando aproximadamente unos 5 centímetros voy doblando hasta que llego al final luego la volteo me queda así esto va para abajo la volteo y una vez que ya la volteo hago un doblez para acá otro doblez para acá aquí ya depende de qué tan tan largo o separado ustedes quieran tener esto esto que sale aquí una vez que hago eso la voy a meter adentro de este aro que tengo o si ustedes tienen anillo para servilletas está perfecto lo que ustedes tengan en en mi caso yo compré unos aros de plástico y los forré de este color ya lo meto ahora la volteo y queda aquí queda ya mi moño miren qué bonito está vamos a ponerlo ya está acomodada miren tengo esta este también aquí tengo otra opción ya ustedes deciden qué colores quieren tener sus servilletas gracias por estar en mi canal gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente después ya aquí d Gracias.